La Casa Real está de celebración, y es que hoy hace 17 años que la capital de España engalanaba sus calles para celebrar una boda real, la del príncipe Felipe entonces heredero al trono, la periodista Leticia Ortiz. El lugar elegido, la Catedral de la Almudena, donde se dieron el sí quiero, ante la atenta mirada de cientos de miembros de las Casas reales de todo el mundo. Y es que el 22 de mayo del 2004 toda España vivía uno de los momentos más importantes para el país. Por fin don Felipe VI se casaba con la que aseguraba ser el amor de su vida, doña Leticia, y sellaba así el futuro de la monarquía española. Don Felipe VI a sus 36 años y vestido con el uniforme de gran etiqueta del ejército de tierra, aguardó en el altar a la actual reina Leticia, que tan espectacular como siempre, lució un vestido con el que se metió en el bolsillo a todos los españoles.